Y continuamos con el programa. Bueno, yo estoy afónico de verdad, estoy un poco así. Mira, el jugo España-Namibia de rugby, que no sé cómo quedaron. Ojalá sea Namibia. No, porque no sé cómo quedaron. España-Namibia. Google, hazlo. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? 34-15. Bueno, bien. Pero como no va a ir al Mundial España, porque alineó jugadores nacionalizados que no debería haber hecho, tal, 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 tal. ¿Y yo por qué hablo de estas cosas? ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Venga, Laos. Otro clásico. ¡Ey! Vale, vale, vale. Ok, ok. Ok, puede ser Camboya, puede ser Vietnam, puede ser Birmania. Bueno, Myanmar no. Podría ser... Tailandia. Va a ser Vietnam, ¿eh? Va a ser Vietnam. No es Vietnam. Vale, entonces va a ser Camboya. Vale, ok. No, entonces pues va a ser Tailandia. Vale. Pues entonces va a ser... China. Curiosidad, si escribo esto en italiano, China, se escribe así. Porque la C y la I se pronuncia Chi, pero si pones la C y la H se pronuncia Ki. O sea, esto sería Kina y esto sería China. Y como nosotros estamos en inglés, se escribe igual que en castellano. Es China. Muy bien, China. Creo que es... Ahora en serio, creo que es la primera vez que me sale China, ¿eh? O sea, un país así tan grande muchas veces, pues... Bueno, en fin. Y... Vamos a repetir con China. No, pero esto ya lo sé. Esto es Noruega. En teoría. No es Noruega. Vale. Yo esto lo debería haber visto 12.000 kilómetros. La isla de Búbete. ¡Toma! Es una isla que está casi en la Antártida. Que pertenece a Noruega. De hecho está a 12.000 kilómetros de Noruega. Como podéis ver aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los principales, uno de los exploradores que descubrieron el polo sur y todo, eran noruegos. Y supongo que por el camino se irían quedando islas. Y la isla de Búbete, que parece una isla francesa, pero no. Es una isla noruega. Vale. Y este... Esto creo que está en vía. Esto creo que está en vía. No está en vía, pero está muy cerca. Ah, vale. Entonces es Mozambique. Vale. Mozambique. Muy bien. Venga, va. Ahora, los vecinos de Mozambique. Venga, va. Pues uno... El primero es Malawi. Por seguro. País muy malo. Malawi. Vale. Luego, el otro. Bueno, hay uno que será Sudáfrica. Hay uno que puede ser Eswatini. O sea, la antigua Suazilandia. Muy bien. Luego habrá otro que será Zimbabue. Vale. Este no es el que yo pensaba, pero bueno. A ver, espera. Mozambique. Entonces, uno puede ser Tanzania, creo. Que puede ser Tanzania. Ok. Y el último es Zambia. Que lo habíamos visto. Zambia. Ok. Pues ya está. Vale. Ahora, la capital de Mozambique. Es un nombre muy, muy, muy divertido. Que, bueno. Esto porque en clase no se explica como tal. El tema de las capitales y tal. No tendría sentido memorizarlo. O sea, yo lo que intento, pues, dar un poco de conocimiento. Hablamos de algún país en concreto. En este caso, la capital es Maputo. Vuelvo a decirlo. Maputo. Y ya paro. Pues eso. Y la capital cuya, 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 y la bandera cuya capital es Maputo, pues, aquí tengo alguna duda. Pero claro que sí está. Sí. Pues ya está. Perfecto. Maravilloso. Vale. Muchas gracias. Y que vaya bien. Corto porque tengo muchas cosas que hacer. Tanto en mi vida personal como en mi vida de profesor. Venga. Hasta luego. Que vaya bien.